Bien, no no listas, pues llegamos a la última etapa de el learning, que es hacer las letras minúsculas. Es súper, súper fácil de hacer, es muy divertido. Bien, bueno, hasta de hablar y vamos a comenzar. Bien, no listas, pues vamos a comenzar con la letra A, obviamente, y vamos a hacerla de esta manera. Ya saben, tienen que aprender la técnica de la línea delgada y la línea gruesa. Luego la B también es súper fácil, hacemos la línea gruesa, bajamos, hacemos curvita, así como les muestro aquí en el video. Yo creo que está muy bien explicado el paso a paso aquí en el video, no necesitan que les explique verbalmente. Así que, bueno, manualistas, pues los dejo para que vean cada una de las letras. Y ya saben, tienen que pasar primero por el primer video para que aprendan a hacer estas técnicas de la línea delgada y la línea gruesa, que es súper básica. Si no lo han visto, les dejo aquí arribita, en la esquinita, el enlace y también en la cajita de descripción los demás videos. Y solo como observación, muchas letras se parecen a las mayúsculas, pero otras son obviamente minúsculas, porque esta es la lección de las minúsculas. Pero no se alarmen si ven que se parecen algunas a las mayúsculas, es normal en la letra del lettering, sobre todo en las cursivas. Y bien, manualistas, pues ahora sí los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, manualistas, pues ya casi llegamos al final del paso a paso del lettering en letras minúsculas. Es súper obvia aquí las formas como se deben de hacer. Ustedes pueden jugar con sus propias letras, como les dije al principio. Y bueno, si tienen duda, tienen que revisar una vez más. Pueden verlo tantas veces sea posible hasta que se les quede bien grabado cómo se hacen las letras. Yo les muestro aquí nada más una forma de hacerlo. Ustedes, como les repito, pueden hacerlo a su manera. Hay mil formas de hacer lettering y con dibujitos o con líneas, con curvitas, como lo quieran. Ok, manualistas, bueno, aquí ya estoy escribiendo mi nombre con la técnica de lettering. Espero les haya gustado este video, sobre todo que les haya servido para que hagan sus letras bonitas. Y recuerden que con la práctica se pueden volver expertos en el lettering. Y bueno, manualistas, ¿qué les pareció? Espero les sirva muchísimo esta técnica. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó este tipo de videos. Si no han visto los otros, también se los dejo aquí arreglita y también en la cajita de descripción para que vayan a ver el curso completo o más bien esta serie de videos que les enseño para hacer paso a paso el lettering. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, pues bueno, aquí les dejo un screenshot de mi canal. Aquí les muestro un poquito de lo que he hecho durante todos estos años de videos de manualidades. Si les gustan las manualidades, pues este es tu canal. Bien, manualistas, pues los quiero demasiado, no olviden. Y déjenme sus comentarios, ya saben, regalarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram. Porque en Instagram voy subiendo actualizaciones y también en el grupo de Facebook. Pero más que nada Instagram, porque voy subiendo historias de cosas lindas que voy viendo en tiendas e historias. Y también estoy subiendo cosas que voy haciendo poco a poco. En fin, bien, manualistas, pues los quiero demasiado. No lo olviden, nos vemos en el siguiente video con más sorpresas de manualidades. ¡Suscríbete al canal!